Música Ya que tú eres mi bella rosa, mi bella rosa, en este lugar bendito. Ya que tú eres mi bella rosa, mi bella rosa, mi bella rosa, en este lugar bendito. Ya que tú eres mi bella rosa, mi bella rosa, mi bella rosa, mi bella rosa, en este lugar bendito. Ya que tú eres mi bella rosa, 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 mi En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa, de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa. En sus medallas a las hijas de Santa Rosa. Gracias.